La Secretaría de Tránsito y Transporte de Facatativá realizó el primer diplomado en seguridad vial con el fin de prevenir accidentes de tránsito, minimizar los índices de accidentalidad en la ciudad y especialmente con el objetivo de preservar la vida y la salud de los facatativeños. El diplomado contó con la presencia de conferencistas de la Policía de Tránsito del Departamento de la Secretaría de Movilidad de Cundinamarca, de la concesión CCFCSA, de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Facatativá y con más de 100 participantes entre presidentes de Juntas de Acción Comunal y las Escuelas de Seguridad Ciudadana. El diplomado se habló de la historia de la evolución de tránsito y transporte, hábitos y comportamientos seguros en la conducción, accidentalidad en la vía y sistema de atención a víctimas de accidentes de tránsito, entre otros temas. El diplomado se habló de la Secretaría de Tránsito del Departamento de Cundinamarca, de la Secretaría de Tránsito del Departamento de Cundinamarca, de la Secretaría de Cundinamarca, de la Secretaría de Tránsito del Departamento de Cundinamarca, de la Secretaría de Tránsito y la responsabilidad de los usuarios de la vía pública que componen el principal punto en la seguridad a través de la cortesía y precaución en la conducción de vehículos, el respeto a los agentes, la protección a los peatones, personas con discapacidad y ciclistas.